Tercer conde de Villafuertes, nacido en Nordicia en 1772, fue alcalde de Tolosa y diputado general de Guipúzcoa. Desterrado a París, estudió química y mineralogía en la Sorbona. A su regreso instaló en Tolosa un laboratorio privado para sus investigaciones químicas. Propietario de la ferrería de Alzolaras mantuvo un fuerte compromiso con la siderurgia vasca.